¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la enestimera compañía de Laurel Yo, él es el Fangor, el co-dueño del canal y estamos jugando a ZORRITO CON MOVIMIENTOS y está a punto de arrasar la pista de baile Sí, porque vamos a... Bueno, habla tú, por favor Sí, básicamente lo que hay en la pared de atrás es un secreto y los secretos hemos descubierto que se arreglan con movimientos Tú vas en la cruceta haciendo arriba, abajo, derecha, izquierda un pasito para adelante, María, un pasito para atrás ¡Bomba! Y entonces, a base de mover la cámara muchísimo hemos conseguido copiar el glifo que hay detrás en la pared Lo tiene él ahora mismo en mi cuaderno que lo tiene delante, sobre la mesa y está intentando reproducir ese glifo mientras hablamos Lo que pasa es que son como 27 movimientos porque la gente que desarrolló este juego no conoce la mesura que es un problema que quizá tenía también el desarrollador del FED pero no estamos jugando al FED, así que no vamos a hablar de ello Entonces... Era el de la derecha Era el de la derecha Empezando por el centro Bien, 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 bien Madre mía, esto es terrible Constante ¡Otra hada! ¡Estaba aquí! ¡Bien! Apunta bajo la casca... No, claro, no sé Igual es uno de los interrogantes ¿No? ¿Templo sellado? Voy a apuntar un interrogante porque no teniendo otra solución Lugar de reunión secreto Pero eso está marcado Claro Ah, espéralo, ¿se está marcando? No No La gran biblioteca... La gran biblioteca era un hada ¿Está marcando las hadas? Sí Creo Tenemos tres Pero la... La otra... La otra son tesoros ¿Pero dónde conseguimos la otra? Eh... En los teleportadores Yendo hacia el cofre que está la izquierda O sea, en un árbol No, 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 no El árbol no lo hemos conseguido todavía Pues no sabemos qué podemos hacer con ella Ah, vale ¿Entonces cómo la... Estaba en los teleportadores? Estaba en los teleportadores Había un camino invisible hacia la izquierda Y cuando fuimos y lo abrimos Ah, vale O sea, en el sitio... Vale, en el sitio de los teleportadores O sea, que sí los está marcando Bien Bueno, saberlo He copiado todo esto para nada ¡Uy! Uy, qué día más tonto O sea, está marcando las hadas Específicamente Las hadas específicamente Que habrá que conseguir chococientas Entonces, estas... 26.323 Solo las hadas Ponen manantial de las hadas No, sí Entonces, no son los secretos Entonces, en la fortaleza No era nada lo que hemos conseguido Era la escoba Era la escoba Entonces, igual falta una... Bueno, está aquí marcado Así que... Tesoro final A ver Déjenme Y no podremos acceder... Igual se puede entrar en la tumba secreta por ahí De alguna manera A ver Hacia aquí arriba Te dejaba entrar en la montaña En la montaña nada Podríamos entrar Desde aquí... ¡Ah! Perdón Desde aquí podemos entrar en la montaña Y desde la montaña se puede llegar a la cantera A ver... Este lo hicimos Sí, este lo hicimos ¿Qué había? No me acuerdo Un secreto o algo así Me gustaría que no esté marcado Y desde aquí... Podemos entrar sin problema No hay nada Vale Solo quería comprobar esto Pero... Vale Vamos a ver si podemos ir a la cantera Pues si a la cantera vamos desde la montaña O sea, podemos ir desde la montaña Pero también podemos ir desde abajo Vale, pero ya estamos aquí Ah, vale Sí Yo decía por no hacer todo el recorrido de la montaña Que no hay nada Creo que sí Se hagan por aquí La escalera El cofre Un secreto Están las flores Que probablemente tengan que ver con... Vete al lado de las flores a rosa de los cojones Y haz la canción de buscar hadas Ah Canción de buscar hadas Esa sí Vale, a ver Sería Arriba Izquierda Arriba Derecha Abajo Derecha Ah, son las tres hadas O sea, que hay algo aquí Vale Y que... Como... Pues lo mismo que el árbol O sea, nos falta algo Eh... Las flores Mira las flores Las flores son un recorrido Wow O vamos O puede ser Si la flor rosa es donde empieza O sea, entiendo a qué te refieres Pero... A ver Si la flor rosa es donde empieza Sí, sí, entiendo Pero es que no sé Puede ir así No, así no Puede ir así Ah Vale, a ver Entonces sería Flor rosa para empezar Arriba Izquierda Abajo Izquierda Arriba Derecha Abajo Derecha Arriba Derecha Arriba Derecha Arriba Derecha No sé Yo tampoco sé A ver Es que esto podría ser Izquierda Bajo Es un poco así Es un poco así Pero vamos Que tiene pinta Que es eso Sí, pero es que Es que puede ser Puede ser muchas cosas Probablemente sea esto Pero no acabo de ver Cómo hacer los movimientos Vale, déjame un momento Podemos empezar Es la cruceta, ¿no? Sí Vale, entonces Si yo estoy en la flor rosa Sí Y digo Arriba Izquierda Abajo Izquierda Arriba Derecha Abajo No tardes mucho Que no sé cuánto Derecha Arriba Arriba Derecha Arriba Derecha Derecha Abajo Izquierda No Voy a dibujar las flores Un momento, ¿eh? Si tienes un segundito Sí, sí, sí Con estas cosas voy a hacer Porque es que tiene pinta Igual podríamos bajar a la playa Y mirar la otra de la playa A ver si es más fácil Un, dos, tres Es que creo que está intentando No, no Que es perfectamente posible Que sea eso Pero el tema está En que tenemos que deducir Cómo son los movimientos Y no lo sé Puedes ir a mirar Medio segundo Las bombas Los puntitos Que te han dibujado Al lado Las bombas Es esta Que es el principio Este Sí No se parece No, son distintas Vale Es que Sí, sí Será esto Pero tenemos que ver Cómo funcionan los movimientos No Ahora mismo No se me ocurre Cómo La playa Cómo llegamos a la playa No me acuerdo A ver Desde aquí Aquí está ¿Dónde estaba la flor? Ahí está Pues sí Tiene toda la pinta De ser algo Por el estilo Ajá Esta Igual es un poco Más fácil No sabría decir Pues si empiezas En el rosa Sí Vamos a decir Que es No creo Pero ¿La has sacado? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es La siguiente Que está Completamente Paralela O sea Es Rosa Hacia la de arriba Hacia la de la derecha Tal 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 Que guay Pues ahora podemos volver a otro ensayo ¿Qué me han visto? Otra Esto es la playa Vamos a mirar si lo ha marcado Sí Vamos a ver si lo ha marcado Más fácil ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí Marcada Playa 2 Playa 2 Muy bien 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 Te has dado cuenta Que uniendo nuestros dos cerebros Hacemos uno Tú piensas la mitad Yo pienso la otra mitad Entre los dos hacemos una persona normal Una persona normal A ver A ver Arriba Esa es así Esa es la derecha Bien 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 Me han puesto el cofre al revés Bien Voy a tachar las flores Porque ya está He sido liberada de esta maldición Ya no hay más flores No es playa 2 Es flores 2 Flores 2 Flores 2 Y ya no hay más flores Ya nos podemos olvidar de las flores No hay más flores No hay más flores Hay Bajo la cascada Tras el molino Hay una cosa Y en la playa Hay otra cosa Entonces si consigues llegar al molino Podrías poder Pues ¿Tú qué decías? No No Tú no eres el pozo Tú 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 no eres el pozo No eres una industria cárnica Ah Bueno Aquí Nada Bajo la cascada Tras el molino O sea No esto O sí esto No creo que no Esto Esto era para llegar aquí abajo No es lo que quieres No No pero podemos mirarlo A ver No me acuerdo Aquí a ver a dónde va Ah va Este sí que me estaba lleno de Sí ¿De verdad? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale Ahora volvemos Tenemos también pendiente Hacer lo del molino Pero bueno Eso va a ser un rato De entretenimiento Ah, uff Uff Sí, sí Uff 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 Bastante uff Cascada detrás del molino Sí, creo que es esa Pero esa es la de las hadas Sí O sea, tenía apuntada Como distintas cosas Sí También tenía apuntada Catarata junto a la tumba oscura Sí Esa Que es esta también Sí, por eso Por eso Me extraña haberlo apuntado dos veces Con nombre distinto Vendríamos en momentos distintos Puede ser Pero en la playa Cerca del cementerio Playa cerca del cementerio Está el cubo del Fez Sí Pero eso sí que no sabemos Qué hacer con ello No, pero ahora tenemos un conocimiento Que no teníamos antes ¿Cuál? Las flores en el suelo Marcan el camino Sí Pero estuvimos mirando el cubo Y estuvimos viendo Que giraban unas direcciones Pero no sabíamos Y luego está lo del Fez También que no sabemos Cómo resolverlo La torre Ah, la torre Yo creo que es el tema De los movimientos Pero no me apetece Ir a hacer eso ahora Y sinceramente Ni siquiera me acuerdo Cómo se llega Vamos a intentar Hacer ahora Lo que podamos En la cantera Y tal y cual Y luego igual Nos hacemos Un capítulo El siguiente capítulo Que sea de Nos lo miramos con guía Lo que no sabemos Sacar solos Oye, por ahí No puedes rebotar, ¿no? O sea, no puedes llegar A esa plataformita que se va Pues de hecho Vale A ver O sea, aquí debería Poder llegar A la cantera Salvo que esté Todo lleno de asquitos Efectivamente Pues hay que ir Desde el monte Efectivamente Había que probarlo Tiene sentido Así te hacen pasar Por la puerta negra Te recuerdan que existe Sí Y Seguimos a la puerta negra Podemos probar Lo que ya tenemos Del Camino dorado No Porque eso probablemente Sea el final del juego Y querrás conseguir Secretos y mejoras Antes, ¿no? Yo que eso sea Al final del juego Pues hombre Literal Dice Sigue el camino dorado ¿Dices? Sí Dice Hay dos finales Me echa para atrás Buscar un final Comparte tu sabiduría Usa el poder La cruz sagrada A través del sendero dorado Ah Acabo de caer Que eres la cruz sagrada ¿Qué? La cruz sagrada es la cruceta La cruceta del mando He caído ahora Ah, vale Vale, vale, vale No, bien, bien Oye, pues es guay ¿Eh? Si te habías caído ¿Por qué no lo has dicho? Me he pasado Que tú también Les he dicho varias veces ¿Dale? ¿Qué pena de la cruz sagrada? Pero si He dicho No sé si en este capítulo El anterior Que he dicho Pues la cruz sagrada Es esto de los movimientos Sí, pero yo no había entendido Que la cruz sagrada Era el joystick Que era obvio Así completamente No, no, no Está bien O sea, aquí sigue Tampoco no O sea, yo tampoco Es que lo pillara inmediatamente No, es una cosa Claro, si no has descubierto Todos estos caminitos Y pseudo caminitos Tienes que flipar Porque tiene que ser como No puedo llegar a ninguna parte Tienes que esforzarte El color ha cambiado Esto era muy blanquito antes Sí Así no estaba Te lo digo yo ya Igual por esto Igual por esto Oye, pues es un detalle Que se molestan En llenarte de rosa Al teleportador Pues si te fueras A teleportar a esto Ah, claro Si te fueras A teleportar a esto Pues básicamente Es como teleportarte Al fondo del océano Buena suerte contigo Pues sí, 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 sí Entiendo un poco Por qué los saqueadores Están en la superficie Yo también lo estaría Tiendo en cuenta De la situación Esto no parece haber cambiado demasiado No había antes Esto hasta arriba Ah, hasta arriba no Pero por eso digo Que no parece haber cambiado demasiado Vale Igual debería Ponerte la máscara Pues quizá Sí Vale Y ahí está Eso Eso no era la estatua del héroe O sí Ah Yo creo que no 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 O sí Igual sí Mira el mapa Sí Ahí había una estatua del héroe Espera, espera Igual Igual Desde la cuer ¡Me cago en Dios! Esta es nueva Esta no me la voy a venir ¡Que me esquiva! Hasta ahora habían sido bastante Indiferentes Al zorrito Pero ahora aparentemente Han decidido que la indiferencia Es el látigo Más poderoso Tiene muchísima vida Sí que la tiene, sí ¿Cómo se cura de una? ¡Mini Boss! ¡Mini Boss! ¡Mini Boss! Y no me curo porque ¡Ah! ¡Mierda! Claro, me cura una puta miseria Porque las pociones están un poco chufis-lufis Entiendo ¡Mini Boss! ¡Mini Boss! ¿Igual derrotarlo a chapa atrás en rosa? No tengo ni idea Yo tampoco creo que sea el gacho Pero existe una posibilidad ¡Ah! Menos mal que te has puesto la máscara, eh Ahí has estado a ver Pero guardar calaveras en cajas Me sigue fascinando Bueno Pues sí Se va el rosa What the fuck Se va el rosa O sea, el rosa está controlado Por los bichos estos directamente Al menos ha afectado Pero sí Joder, me imaginas llegar aquí sin el resto De mejoras, tío Podríamos haberlo hecho Podríamos haberlo hecho Vamos para la cantera También la cantera nos ha entrenado A que no nos guste Nos ha ido explicando que quizá Es mala idea ir a la cantera ¡Ay, malo! ¡Estamos vivos! No puede ser Tu cuerpo está recuperado Has recuperado la forma corpórea ¡Qué guay! ¿Tú crees que la novia difunta Sigue estando así como está Porque se niega Ir a recuperar su alma? Ha ido perdiendo El alma Y solo le queda el esqueleto Y está en plan de ¡Yo con esa zorra no veo otra vez nada! ¡I'm back, bitches! ¡Yeah! Ya se nos ha jodido la escalera Así que Volvamos por donde hemos venido ¡Sí! Se ha ido el rosa Pero no el rosa del suelo ¿Quiere eso decir? Quizá Que si derrotamos a un bicho de estos En cada sitio donde está todo invadido de rosa Bajará el rosa No ha bajado exactamente el rosa ¿Ha bajado el negro? Por decirlo de alguna manera Es verdad que el negro y el rosa son distintos O al menos parecen distintos Ahí hay un cofre arriba En la pared Que parece que solo es accesible Sí, sí, ahora iremos Vale Es que esto creo que estaba todo negro también No, esa era rosa Sí, sí, sí Era el rosita este blanco Que había en las profundidades Vale ¡Z, Z! Z, Z I don't have the money for this No puedes saltar a A esas columnas, ¿verdad? No, nada Lástima Y están como saliendo Solo es como moco rosa Y luego moco negro al rato Seguimos sin saber qué es esto Seguimos sin saber qué es eso ¿Qué vas a hacer? ¿A tirárselo a un enemigo cuando lo veas? A probar a usarlo Ofenderle con una cabeza Igual es una bomba Y también hay que usarlas De hecho, si me ha cerrado Tiene solo 10 No sé, no hay uno más usado a ninguno No me duele Adiós No explota tampoco Debe bajarle la vida al jarrón Hasta que solo le queda un punto Parece que te puedes enganchar a ese cristal No puede ser ¿Qué? Cuando te has acercado al cristal Daba la sensación Pero igual te puedes enganchar al jarrón del fondo Sí De hecho no tengo el Sí, pero es el jarrón del fondo Pues no hay nada más en la cantera No, curioso A ver, hay mucho susto la verdad Pero... Sí Es un poco raro Puedes ir ahí para que el cofre Porque había un cofre ahí detrás Para que lo puedas seguir cogiendo Ah Igual poder entrar Por aquí No creo que haya nada nuevo ¿Qué es lo que quería hacer Cuando me ha aparecido el espíritu de repente? Me la maté Monasterio Que esto entiendo que no volverá Yo también lo entiendo Porque has matado la mancha de negro Sí Vamos a probarlo Mejor Tener conocimiento Vale Y luego irnos Porque no... A ver, estamos resucitados Entonces lo que nos queda es encontrar todas las hadas Y... Lo de las hadas me parece secreto Entonces Simplemente para seguir la historia ¿Qué tenemos que hacer? Abrir la puerta de arriba Creo yo Pero eso es para pasarnos el juego De forma especial que te cagas Pero... Pero esto lo podremos hacer en cualquier momento Creo O sea, tu teoría es que puedes hacer Puedes hacer un guardado Es que el tema es... Mi teoría es que para ir a luchar contra la novia Basta con vivir O... Porque de hecho no lo hemos ni probado Vale ¿Hay algo más en el juego que podamos hacer Salvo pasarnos el juego? El tema es El juego nos ha mostrado distintos slots de guardado Sí Pero ¿Cómo se crean esos slots? Nueva partida O sea que no puedes guardar la partida que ya tienes Es decir que sí Si te pasas el juego enfrentándote a la novia Lo que me preocupa es que te tengas que volver a pasar el juego Para encontrar los tesoros Vale, entiendo Es posible Vamos, que si quieres intentamos abrir esta puerta Pero... Creo que no nos estamos entendiendo Vale, ¿qué? O sea, yo no digo Quiero pasarme el juego ya Si quisiera pasarme el juego ya Sería la puerta y punto Yo digo ¿Qué otras cosas tenemos que hacer? Nos faltan Quitando los secretos Las hadas Esos son secretos Los trofeos Son secretos Mocharnos a la novia Vale, el tema es Mocharnos a la novia ¿Cómo funciona? Porque podríamos haber ido en espíritu No lo hemos intentado No sabemos Es un final Lo sabemos seguro porque lo dice el manual Sí, pero ¿Cómo funciona? ¿Qué significa? Si vamos a donde estaba antes la novia Estará ahí y punto No podíamos ir en espíritu Pero ahora podemos ir en físico Todo esto son cosas que no sabemos ¿Haber resucitado significa que ya nos podemos usar el juego Ignorándola de la puerta? Yo sospecho que sí Pero no tengo forma de confirmarlo Más allá de lo que asumo O sea, yo supongo que lo que el juego espera que hagas es Que te... O sea, que la novia siempre que vayamos a la zona de la espada Está dispuesta a mocharse con nosotros Entonces, el juego lo que espera es que tú Resucites Y ganes poder y tal y cual Para poder enfrentarte a ella en un poquito de igualdad de condiciones Sí Entonces, mi teoría es En cualquier momento Sin importar que no estemos resucitados Podríamos ir a mocharnos contra la novia alta Pero ahora es cuando tenemos la mejor La mayor cantidad de posibilidades De mocharnos contra la novia alta Sí Es que se me sigue haciendo muy raro Que hay zonas en las que había sitios Que no se pueden llegar sin esto A las que no podemos llegar en absoluto ¿Veas el atolón? Sí O sea, se me hace raro Yo diría... Hace una cosa Acércate al atol Bueno, entra aquí porque aquí había un secreto, creo Recordar Que está esto ¿Ves en el suelo? Esto ya lo hicimos, ¿no? No, lo de la cosa del suelo Sí, esto ya lo hicimos, ¿no? Yo no estoy segura Igual sí Igual no Es que tenemos una hada marcada en el templo señado Sí, sí Arriba ¿Qué poquita es esto? Arriba Arriba Esto va recto No, aquí hace esto Vale Así Pues no, no la teníamos hecha Vale Igual la probamos y como no funcionaba Vale Cada vez son muy más sabios Bueno, helada Sí Adiós Excelente, para tu casa Esto era esta gente Sí, con los tres hexágonos Sí Luego, yendo hacia arriba Si ibas por la... Ahí por la derecha No sé si había algo No, no Ya lo miramos Se podía subir aquí Sí, pero estaba cerrado Vale Igual si vamos al atolón Y nos gochamos la cara contra... Yo nada, ¿eh? Pues haz la canción de Buscaradas Está... Es... Arriba, izquierda Arriba, derecha Abajo, derecha No, pues nada Pues eh... Un poco, ¿verdad? Esto Que igual si bajamos hasta el atolón Sale un bicho de estos De negro-rosa crucificado Sí Le partimos la boca Le metemos los dientes para adentro Se los guardamos en una cajita Le decimos pírate Y entonces nos deja pasar Es posible Como se llega para Tolón Por la playa, muy para abajo Con esta le hemos hablado Sí La catedral de soin... Laureles del héroe Gracias Laureles del héroe Esto que había Un cofre Un cobrecito Pusimos una bomba Y un cobrecito Pues nada Y con este si lo hablamos Y tipi Que sepamos Solo nos falta una página del manual ¿Solo una página? Creo que sí 1, 2, 3 5, 7, 9, 11, 13, 13, 13, 13 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 39, 41... Sí, sí 54, 55 Estaba convencido Y nos faltaba más Falta en la portada Y la contraportada Que estos no los hemos tenido nunca Ah, no es verdad Por aquí no Por aquí no A ver si por abajo Sí que puedo pasar a veces A través de paredes Supongo que sí hay camino No, pero esto Pared baja Desmoja Entonces por aquí ¿Dónde? Ah, vale Creía que había bajado por aquí Pero igual no Igual puedes bajar por ahí O sea, si te enganchas a... Si te enganchas al otro ganchito No, ese no Al otro Al ganchito que hay ahí A ver si también vale Pero no llegas A ver A ver Este ganchito Te enganchas a... De alguna manera Podrías que poder bajar aquí No, porque antes había una... Metalleta Ah... Te enganchabas a la metalleta O... O... No No, coño, he dejado antes Meh Queda con aquí Ah, coño, aquí Escalera ¿Detrás de esta catarata que había? Esto solo comunicaba con la... Solo pasa por otro lado No hay nada más Sí Podemos mirar a ver si hay alguna puerta De estas ¿Aquí abajo que había? Vale Sí, esto era un camino invisible Espera, espera, espera Marquemos el camino Ajá, vale Izquierda Sí Abajo Espera, espera Izquierda, abajo Izquierda Sí Arriba Sí Muy bien, muy arriba Sí Derecha Sí Abajo Abajo Derecha Sí Arriba Sí Derecha Sí Abajo Sí Izquierda Sí Arriba Sí Izquierda Sí Arriba Sí Vale Pues haz Izquierda Abajo Izquierda Arriba Derecha Abajo Derecha Arriba Derecha Abajo Izquierda Arriba Izquierda Arriba No No A ver Al revés Te lo pongo aquí Sí Ahí lo mires Bueno, está pintado Voy a apuntar que esto es en la playa O haz la canción de buscar hadas Yo qué sé Nos faltaba la entrada Mierda 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 Entiendo, entiendo O sea, qué cabritos que te esconden un cofre dentro de un cofre Como he oído que te gustan los puzzles así que te voy a meter un puzzle dentro del puzzle Venga, otra casa ¿Qué has pillado? ¿Era nada? Era nada, sí Ah, vale Si no me habría salido el... De hecho, los secretos no salen de un cofre, ¿no? Es hacer algo Sí, un puzzlecillo, una movida Bueno, si sale cofre, casi siempre salva Salvo los cofres plateados Creo recordar Bueno, no sé Esto lo llevamos a... Claro que llevábamos al Fez, pero no sabemos cómo se resuelve No, no, el Fez está en otro sitio Sí, es el Fez Esto es la torre Ah, la torre del Fez, quería que decías el cubo Vale, pues Apunta si quieres Venga, apunta ¿Me va a caber ahí? Sí ¿Hacia arriba? Arriba Izquierda Sí Izquierda Izquierda, no arriba Es que arriba son las escaleras, para mí Vale, izquierda Yo diría que esto es izquierda Izquierda Izquierda, o sea, tres izquierdas Arriba Sí Derecha Sí Derecha Sí Arriba Sí Derecha Sí Derecha Abajo Sí Derecha Sí Derecha Sí Arriba Derecha Sí Derecha Sí Arriba Sí Izquierda Sí Eso es una raya Sí Izquierda Izquierda O sea, que son muchas izquierdas Son tres rayas Son Son dos rayas ¿No? Sí Vale A ver Vale, tengo una teoría Sí Vamos a hacerlo como todo entero como tú has dicho Y vamos a hacerlo haciendo que las rayas solo sean esto O sea, ignorando todas las rayas menos las últimas Vale Menos esta y esta Vale Y hay dos Sí Vale Una arriba Sí Derecha Sí Y arriba Vale Vale, entonces, solo esas dos Vale, a ver Prueba Arriba Arriba, izquierda Arriba, derecha Arriba, derecha Abajo Derecha, arriba Derecha, arriba Izquierda, izquierda Izquierda, arriba Derecha, arriba No sé cuánto Espera, un momento Que igual he hecho demasiadas izquierdas Mira, sería esto Esto, esto Esto, esto Al principio ya se No De abajo quizá Estrés Bueno Me gustan mucho, mucho, mucho los juegos de puzles Y me gustan mucho, mucho los juegos de explotación Me da un poco cosita cuando los juegos de puzles se convierten en básicamente Pégate seis horas mirando este puzle Y pensando ¿Qué es esto? Porque cuando lo resuelves te sientes muy inteligente Pero mientras no lo resuelves te sientes muy imbécil Entonces igual te estás Cuarenta minutos sintiendo muy imbécil Y diez minutos sintiéndote muy inteligente Te sale a devolver O sea, no creo que sea Cegina Me los quiero a la torre porque esto es demasiado complicado Es que he probado ya varias cosas Y si... A ver Porque esto te hace blipear al otro lado, ¿no? Si blipeas aquí delante Sí Y esta O sea, que igual ahí te puedes saltar una cosa Ya Es que es posible Esto Si ignoramos Esto es izquierda Izquierda Dos Tres izquierdas Cuatro izquierdas Esto pueden ser hasta seis izquierdas Si hacemos caso a las líneas Vale Y me arrepiento de no tener el móvil a mano Pues si tuviera el móvil a mano miraría el móvil No para mirar una guía Si no Para ver si alguien me ha escrito o algo Yo tengo uno que si quieres Me ha escrito Sí, déjame ver si alguien me ha escrito Que igual sí Creo que ese cumpleaños de mi prima Paki Voy a mirar Cumpleaños Prima Paki ¿Cuándo es? Es que esto es Yo voy probando miedo ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Es que no pueden ser tantas cosas Miren lo de que Tenías que hacer esto Me parece bastante curioso Pero cara Es que no Puede ser Tener que controlar esto Madre mía Nada Es que el teleporte Es bastante terrible Pues parece que mi prima Paki Cumple este mes Es bastante También hay un baile Que le gusta mucho A mi prima Paki Entonces Pues parece que el baile es Derecha arriba Izquierda arriba Derecha arriba Izquierda Arriba arriba Derecha abajo Izquierda abajo Derecha abajo Izquierda abajo Derecha Es que cabrita Se va a ser de rico Volver el pedal A ver A ver Déjame ver el baile No pues déjate El baile de abajo El baile de arriba Igual no es muy guay Sí Eso parece que es otra cosa Vale Pues muy guay Pues tu 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 ru Tu 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 ru Fantástico Ah pues oye Que está muy bien Que le guste a mi prima Paki Los bailes ¿Eh que sí? ¿Eh que sí? Fantástico Está estupendo Magnífico Excelente A la par que Único Venga 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 Vete Vete a tu casa Que era una dada Ah muy bien Buscando el cumpleaños De mi prima Paki Por error He visto cumpleaños De otra gente De mi familia ¿No? Sí Y me he dado cuenta De que mi familia Forma un mosaico Muy complejo Del cual Hay tres piezas En el medio Que están vacías Y no deberían estar vacías Sí O sea Es muy relevante Lo que hay aquí Ah Familias Familias extendidas Ampliadas Incluso Eh Buf Baf que os voy a contar ¿Verdad? Ya estáis todos Acostumbradísimos A tener familias Con bailes favoritos Y ese tipo de cosas No me había escrito nadie Por eso eh No La habitación de cambiarse ¿Dónde está? Está en el Mira por el mapa Todo bien Podríamos ir Otra vez Podríamos ir a la habitación De cambiarse Sí porque hace la torta de tiempo Igual ha cambiado algo Esto lo grabamos Con cierta antelación La torta de tiempo Alguien nos dijo Muy amablemente Que podías poner Múltiples colores Mira está Es esa flechita ahí Esa Esa flechita Sí Ah Qué amoroso Bueno Ah Está metiendo a la otra Igual nos tenemos que quitar la máscara Para si queremos cambiarnos el color de zorrito Guantelvino, hombre Guantelvino Seguimos sin saber qué es Happy hour es Pues no Hola Ahí No, espera, espera Vuelvete a rimar No Hola Buenas tardes Nadie quiere partirse la boca con nosotros Oiga Nadie quiere partirse la boca con nosotros Oiga que tenemos el poder moradito Que aparentemente el poder moradito Es bueno y positivo No como el poder rosa Que es terrible y apocalíptico ¿No? ¿Nadie? No No Me cacho Sí, maravillos Sigue dando la impresión de que nos tiene que Nos falta informa ¿Ese cacho? Este cacho no lo tenemos No lo tenemos Ese cacho no lo tenemos O sea que estamos buscando más cachos todavía Pues esto yo supongo que irá ahí Y entonces Joder, es que encima está al revés Pero ¿por qué somos tan mala gente? ¿Por qué? ¿Por qué hacéis esto? Si yo no quiero Esto Se da Una cosa Así Y otra cosa Su cuerpo Así Supongo que va Aquí O sea, yo entiendo Ese es el final El principio lo tenemos O sea, él Estaba en uno de ellos No Está Aquí hay un principio En el centro, ¿ves? Sí Pero no sé Supongo que esta pieza que hemos encontrado Va aquí Entonces faltaría otra Porque esa haría Vale, o sea, esto es el final Entonces sube Izquierda, izquierda Vale, sí O sea, nos falta una Efectivamente O sea, haría una cosa así Sí Y luego Esto Sí Pues nos falta Nos faltaría un trozo Vale Esto es para ir al cementerio Ay, vaya cementerio Ah Cementerio había cosas Pues venga, pues para el cementerio Sí, sí, sí ¿A qué estábamos yendo? ¿Qué queríamos hacer? Es que eso es precisamente lo que O sea Tenemos Ah, mira Pues he encontrado ¿Ese cacho no lo No ¿No lo teníamos? No, y tiene la forma exacta que nos falta Pues un poco sí Qué raro Diría que los habíamos copiado todos Pero bueno, vale Creo que empezamos a copiar después Cuando ya habíamos Cuando habíamos empezado a teleportarnos Vale Esto es un montón de Bueno, pues ya tenemos todos los cachos Pues sí Podríamos luego ir al bosque Y decidir Sí No Y aquí Vale Esto lo hicimos porque es donde está nada Que no sabemos cómo conseguir Pero no la llegamos a pillar Efectivamente No sabemos cómo conseguirla Vale, veo alguna otra cosa El pozo, pero no sabemos cómo llegar Efectivamente Sí, sí Tiene que ser De alguna manera Para provocar a las criaturas Para eliminar Cipeando no te puedes metir en el mar ¿No? No Proba en algunas direcciones Pero no veo ninguna que sea Eh, porque estoy mirando a la torre Estamos en el cementerio Quizá en algún momento conseguimos Que enfadar suficientemente a alguien Como para Sí ¿Y esto? ¿Hemos llegado a esa isla? No No hemos llegado a esa isla Ni a esas islas chiquitas creo ¿Cuáles estas? Sí Estas creo que sí Pero vamos a intentar Ni a esas islas chiquitas Zip, 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 zip Aquí por si acaso No tengo dinero porque no me he pegado a nadie Claro, claro, claro Ese ha sido tu error Aquí estamos A esas islas chiquitas Vale Haz una canción de buscar hadas aquí Claro, dime con más Arriba, izquierda Arriba, derecha Abajo, derecha Vale, supongo que eso significa no Por aquí no hay ninguna cerca Porque si no te abríamos Ahora suele Alguien está muy contento ¿Ves? Por ahí parece que puedes ir rebotando Por los escalones O sea, por las columnas Sí, vamos a subir aquí arriba Aquí Desde abajo A ver No sé Desde aquí Ahora Yes Bien, bien, bien Y ahí ¿Una moneda? Oye Bien, bien, bien Excelente Vamos Ahí se acaba Pero pues voy a hacer aquí Y me he cansado Entiendo que te consumes camina No me acordaba Ah, esto es para subir Ah Que también podemos hacerlo desde aquí Y luego en la otra dirección ¿Ahora voy a ir para allá? No No puedes Vale, vale Que se entiende Pero para aquí hay más Sí, espera Termina aquí Pero ya está Muy bien Pues hemos aprendido cosas Ahora somos más sales Sí, vamos a ver si Aquí Vale, había esto Bueno, algo de dinero Vas a ganar Que eso a la nube alta Siempre le ha ganado O sea, a la nube difunta Siempre le ha ganado O sea, a la nube difunta A ver si podríamos llegar a A eso Pero no Es que estas dos tumbas Aquí puestas Son súper sospechosas Sí No hay ninguno Símbolo Sí Por aquí no había ninguna puerta Cuando vas por el mapa Es que una cosa que me mosquea Yo entiendo que esto rojo Son las líneas de poder rosa Sí Me mosquea un poco Los dibujillos de tumbas Y tal Y me muevo Las tumbas son donde razábamos Para hacer bajar el pichuto Sí Supongo Ah, es igual No será nada Voy a cargarme a Al fantasma Al fantasma Joder, pobre El otro me ha visto No le ha durado Ni medio mordisco Ahí está Ahí está Ni medio mordisco Again Cofre Pues eso puede llegar Vale A ver Ahí hay hierba Así que hay camino Wow Fascinante Dineros Muy bien, muy bien 25 dineros Cárgate Cárgate a esos bichos Cárgatelos Ahora vienes Tochao Chao Vale Lo matas y se va No te da ni las gracias Ni las buenas tardes Ni los buenos días Vale Había un tercero Y ahora para allá parece que hay No parece que hay nada Es un cofrecito que te han puesto aquí un poco de dinero para ti Sí Para tus gastos Que podría llegar en cualquier momento Claro Entiendo No le veía los ojos Pensabas que era un... No le veía los ojos Y por aquí también hay un par de tumbas en las profundidades Sí, delante de la tumba, específicamente Pero... Podría ser simplemente decorativa Aquí estaba la X ¿Hola? Me ha dado dinero Vale Sí ¿Sabes que se ha sumado? Eh... Puede ser No, porque entonces no te estaría dando... 8, 16, 32 Me veía que la señalía Mira, atrás, atrás, atrás Te has pasado ¿Qué era? 8, 16, 32 64 O sea, es... Cada vez que rompes uno fije Te da el doble Supongo Pero igual ya te has pasado la ventana de oportunidad Ah Tira otra rápido Por si son 64 Son 64 Bien Estelante Este se me ha quedado mirando Y le ha dado igual Este está en plan de... Pero... ¿Eres rico? Si eres rico, ¿qué haces aquí? Eh... Pues... 128 ¡Wow! Pues nada, rompe otra Venga ¿Para qué guardarlo? ¿Para qué ahorrar? La verdad no es para débiles 2304 Novia difunta Las monedas o las mejoras? Una moneda de dos mejoras quizás Bueno Tenemos una moneda que tirar al pozo Es verdad No te mueras ahora Por favor, te lo pido Me voy Sí, mejor Hombre, ¿qué no...? Este te invocaba murciélagos Por favor, vete de aquí Es verdad Son muchos ¿Por qué te ha dado por tirar Tu cara a una tumba? No lo sé Y voy a probar a ver si hacía algo Si era algún tipo de bomba O algo por el estilo De hecho Igual debería volver a tirar una bomba a la tumba ¿O no lo probamos? No creo que no lo tienen Lo probamos Yo creo que cada vez tenemos a los sospechosos Tiramos una bomba Por si acaso Las flores son muy sospechosas En este mundo Y en general Debería tirar una bomba de estas Si en general Cada vez que me siento Debería tirar una bomba Excepto que aquí Estás en la zona de los no muertos Que son inmunes al fuego O sea que quizá aquí Es la zona Donde no es conveniente Que tienes estas bombas Sí A ver, dame una moneda Hola, novia difunta Una moneda A cambio de 999 No me parece un intercambio justo Bueno, pero esta tiene tu cara Y se vuelven a juntar Las cosas de la tienda Para no dejar huecos Adiós Y ahora me mejoro en la vida Más vida Sí, más vida Te vas a tener la barrita de vida Aún más larga Yes Yes Que si tenemos en cuenta La partida guardada Probablemente podamos llegar a 8 Sí Y los puntos de magia Joder, porque necesitamos Muchos más objetos O sea, o sea Tenemos que poder hacer más cosas Podemos explorar bastante Y tenemos que poder encontrar Al menos 3 setas 3 figuras 4 de estos Otra flor 5 plumas Y 4 setas 4 setas dobles Se me parece que tienes Muy poquitos puntos de ratache Sí, sí O sea, tenemos Ahí Nos falta al menos Una zona entera Y de hecho Dos trozos de De poción por lo menos Sí Que bueno, esto puede ser Podemos haber pasado Para el lado 15 veces Y que no sea Pero lo de que nos falte La llave azul Es porque al parecer Es un Fallo Del juego Vete a tirar Las dos moneditas El pozo Y dejamos el capítulo Vale Es que eso es una cosa Que igual No es que podamos Explorar un montón De Terreno más O tal Igual es que Hay 200.000 códigos Que tú te plantas En cualquier momento En el juego Tira la última Te plantas en cualquier momento Ah, no Te plantas en cualquier momento El juego Haces arriba, arriba, abajo Derecha, izquierda, derecha Va Un paso para adelante Paso para atrás Y te da Una poción O te da Un punto de ratache O te da Cuando me congelo Giro Para que el mundo te vea Brillar Es que Esto que Con Cuatro monedas más Sí Podemos conseguir La última moneda Ah Bueno Última La que vende Hola Novia difunta Hola de nuevo Llegado momento Solo nos vas a poder vender Fresas, arándanos Y menta Novia difunta Vas a ser una tienda De hacer smoothies Y Tiramos Otra más ¡Pum! ¡Bien hecho! Has pedido 15 deseos Ah, pues ya los tenemos todos Todos esos deseos Es que nuestra novia Nos respete Ponte la hierba El perfume ese A ver Yo que sé A ver A ver Bueno Pues Ahora sí Vale Me has descubierto cosas Esperemos que os haya gustado Y que habláis La semana que viene Chao Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!